¿Por qué detienes esa posibilidad? Dicen que lo son. No discutamos más. Tú sabes bien que eso no va a ser. Si te vas ahora, volverás. Y volverás porque nuestro sentimiento que es limpio y es sano... ...vale más que un estúpido prejuicio. ¿Qué quieres que haga? Mira, por lo pronto hablar con tus padres. Diles que me quieres y que yo iré a fijar con ellos las condiciones de nuestra boda. Debe permanecer así indefinidamente. Si nosotros nos casáramos, ¿en qué situación, según usted, estaría ahí? La verdad yo no soy muy... La verdad yo no soy muy... Gracias por ver el video.